Bienvenidos a Chicos TV Edwin Luna y Kimberly Flores tienen romántica cena desde casa El matrimonio de Edwin Luna y Kimberly Flores hizo a un lado las constantes polémicas y presumió en redes sociales una romántica cena que organizaron desde casa El cantante Edwin Luna está dando de qué hablar en redes sociales debido a una reciente publicación de Instagram en donde se muestra junto a su esposa Kimberly Flores Se trata de un par de fotografías en la que el vocalista de La Tracalosa de Monterrey presume una noche especial en la que organizó una romántica cena en casa con la guatemalteca Nos dijeron no salgan, más no que no cenáramos de una forma distinta en casa Te amo Kim Flores, hoy ha sido un gran día en familia No lo habíamos pensado así, pero en familia más me divertí Escribió el famoso En las imágenes, Edwin Luna y Kimberly Flores posan amorosamente sobre el suelo rodeados de globos, almohadas, veladoras y una sábana como si de una casa de campaña se tratara ¡Gracias! 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 Chicos TV Te lee en los comentarios No olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte ¡Gracias!